En mi bar, esperando el programa Que miramos en todos los canallas Lo que pasa y la historia de mi rostro central Corjador de campeones Corjador de campeones Corjador es el programa de Los hinchas de central Los hinchas de central La primera e inferiores La cultura, los deportes Y el marco imponente de la hinchada de central Corjador de campeones Corjador de campeones Corjador es el programa de Los hinchas de central 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 Así que bueno. La última vez fue el homenaje. ¿Qué tal contigo? Te saludo. Te deseo agradecimiento José y Jorge por acercarse, por estar aquí. Y cuando veníamos subiendo, José le dijiste, estaba viendo dónde se sentaban, le dijiste, no, maneje usted la bocha, como hacía en los viejos tiempos, Jorge. Así es, sí, Jorjito, lo que hace un equipo, la calidad de un jugador y la cantidad de otro. Pienso que en eso nos unimos con Jorge en esos tiempos. Cuando yo debuté ya encontré un jugador con mucha inteligencia, manejando bien la pelota y bueno, que me servía la pelota siempre delante para poder pasar al espacio. Un orgullo lo que está diciendo, se la corría. Palabra santa lo que acá llamó el flaco. Y el flaco tenía una virtud, se iba muy bien al ataque, era un hombre ligero, un jugador ligero. Tenía buena zancada, tenía buen físico, marcaba bien. Un lateral, la estatura que él tiene era difícil en su momento, siempre eran bajos, generalmente los laterales. Así que después en su carrera lo ha demostrado que ha jugado de central debido a su estatura y a su buen salto que tenía. En todos los puestos, el 5 por izquierda, Pilar no te había puesto por izquierda. Siendo derecho, él jugó por el lado izquierdo siempre, no tuvo inconveniente para sacar centro. Es un jugador que fue desarrollando cada vez mejor todo lo que se necesita de un lateral, a pesar de que no era izquierdo. Una época difícil para ustedes en cuanto al legado que quedaba. Fíjate que el número 3 anterior creo que era el Taca Pedernera, el equipo campeón. Vos debutás cuando Central lo vende a Omar, a River Plate, y ahí surge tu figura con más características ofensivas. Sí, sí, sí. La verdad que nosotros surgimos después de que Central haya hecho un logro tan importante como salir campeón. Es más fácil en el sentido que vos encontrás un equipo armado, que es fundamental eso. Pero se va a Palma, surco yo, se va al Taca Pedernera, un muchacho también excepcional, y surge el clave. Pedernera, Dileo también estaba. Camillo. Camillo Dileo. Y yo creo que fue, se dio justo que se lesiona Pedernera, se lesiona Dileo, y ahí entro yo. Porque creo que había otros chicos también, pero justo Don Ángel me dio la posibilidad a mí, y bueno, empecé a jugar. Pero sí, en ese tiempo quedaba fundamento en el equipo muy importante de los campeones, porque estaba el Patón Bausa, creo, bueno, Balbi se había ido justo, pero entró Cufalo Ruso, y así también Chiqui Cornalia, todos jugadores de mucha experiencia, que bueno, como pibe, realmente se sentía muy respaldado en esos tiempos para debutar. Pienso que hoy un poco menos se ven en los equipos el fundamento que había en esos tiempos. ¿Se conocían de las divisiones inferiores antes de debutar? Si bien vos por ahí son un poquito más grandes, ¿debutaste en el 87, el 89? Claro, él es del 69, yo soy del 66, y hay unos años de diferencia, pero hemos transcurrido dos años más o menos de inferiores, más que nada en la parte última, de reserva, primera local, que íbamos ahí, porque él venía de San Lorenzo, yo subía en Capitán Bermúdez, y llegábamos acá a Baylor. ¿Y por ahí los más grandes se van fijando? ¿Este chico tiene condiciones? ¿Es difícil pasarlo, gambetearlo? Siempre está, aparte, el hecho de estar entrenando cotidianamente hace de que uno termine ya conociéndose, por eso muchas veces hoy en día el entrenamiento por ahí entre lo mismo no sirve, y hacer fútbol 11 contra 11 mucho tiempo tampoco sirve. Hoy los entrenamientos han cambiado, el fútbol ha cambiado, ¿no? Y bueno, volviendo a lo del flaco, claro que es difícil, es un hombre de que vos lo pasabas y lo tenías rápidamente de nuevo, porque debido a su rapidez que tenía, ¿no? José, ¿te acordás del partido que debutaste? Fue un argentino, sí. ¿De local, de visitante? ¿De visitante? De visitante. De visitante. ¿De visitante? Y perdimos, ese partido 1-0. Pero bueno, lo mío siempre fue, no el primer partido, el segundo, fue el más raro, el más... Pienso que me quedó en la cabeza para toda mi carrera, porque fue el segundo partido que siempre cuento, que fueron de los tres penales, que me quería ir de la cancha, porque no es que jugué mal, sino que fueron situaciones que, bueno, el árbitro vio penal en uno, después el otro, otra situación parecida también de nuevo penal, y después el último que era penal no lo cobró. Pero salimos 5 a 5, creo que fue un taller de Córdoba, fue. Y yo me quedé de la cancha, me agarra el patrón, el bausa, el brazo, me dice, vos te quedás acá, tenés que bancártela, me dice. Porque yo, la verdad, ya me daba vergüenza, digo, otro penal más, pero bueno... ¿Tú qué volás? No, 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 él ya no estaba, creo. Él ya no estaba, porque creo, no sé si lo habían vendido ahí. Sí, sí. Y bueno, son cosas que pasan, pero eso sirve, digamos, porque uno hay que tomarlo con inteligencia, las cosas que se presentan. En ese momento, para mí, siendo un pibe, fue un balde de agua fría muy grande, pero es mal escuchar comentarios, tanto del barrio como también del periodismo, y Chamu no puede estar en primera, no puede jugar en primera, ¿no? Pero bueno, son cosas que después Don Ángel me levantó la confianza, porque las charlas de Don Ángel siempre, para mí, valieron oro, porque a un pibe que es, digamos, en ese momento es un secante, que quiere recibir todo, ¿no? Que para nosotros es como encontrar agua en el desierto, siempre, las buenas palabras. Porque necesita la confianza, necesita el apoyo de los más grandes, del técnico, y fue muy efectivo para mí Don Ángel, que me dio la confianza, me dijo, flaco, yo creo en usted, usted siga. Y bueno, de ahí empecé a seguir, y las cosas salieron muy bien, gracias a Dios. Vos fíjate cómo es, ¿no? ¿A vos te lo ha dicho lo mismo, Don Ángel? Sí, Don Ángel sí, siempre, me acuerdo cuando estábamos contra River, íbamos a jugar, que había hecho dos goles, y se entra gallego, no pasa nada, no le paró a nadie, gallego. El cabezón Ruggeri jugaba de dos, Nelson Gutiérrez jugaba de seis, dice, no, no pasa nada con este pibe, usted entre, juegue. Bueno, eso es lo que tenía Don Ángel, te daba cierta tranquilidad que te hacía entrar con una confianza, y que la verdad que nosotros nos creíamos que éramos mejores que ellos, entrabas así. En las charlas técnicas de la ciudad deportiva, vaya, pibe, vaya, con esa palabra ya uno se sentía suelto de... Te daba esa tranquilidad, Don Ángel siempre te daba esa confianza para que vos puedas desarrollar lo fuerte que uno tenía. En el caso mío era la condición técnica y la capacidad por ahí de un cambio de ritmo y de poder gambetear. Y el flaco de su poderío de ir hacia el ataque en velocidad y poder terminar la última jugada, ¿no? Ya sea en centro o un enganche, hacer pasar de largo al que lo seguía y tirar un centro, un centro atrás, un centro al segundo palo. Y él siempre explotaba al máximo las virtudes del jugador. Por eso Don Ángel siempre sacó provecho con chicos jóvenes que hacía buenos rendimientos, Rosero de Central. Te tentaste, nombró a Bucerri. Sí, en eso que dice Jorge, pienso que si hay algo que hay que saltar a Don Ángel es cómo leía al jugador, cómo leía las cualidades, las dotes de los jugadores y cómo lo amalgamaba a los equipos de tal forma que uno podía explotarse uno al otro. Y eso porque yo tenía a Jorge, después se fue Jorge quedó Visconti, después ya estaba Tapita García, nos complementamos muy bien. Y eran piezas que iban asomando y Don Ángel le iba acomodando. Y ahí está para mí la virtud de un técnico, de saber leer, porque a veces vos ponés jugadores pero si no tienen afinidades se termina opacando el juego o no. O se termina muchas veces, por más que él sea un buen jugador, tal vez yo, que no tengo afinidad, lo termino opacando a él, que es un gran jugador y no rinde al máximo. Y si no, Don Ángel tiene una virtud muy grande que era eso para mí, de saber acomodar bien las piezas. Y más que todo, interpretar bien lo que tenía para dar el jugador. ¿A vos te puso tu primer partido, tu debut de Copa Libertadores? Mi primer partido fue Copa Libertadores en Buenos Aires contra Independiente, en el cual quedamos afuera de esa Libertadores. Y después vino el partido de Italia, que jugábamos contra el Napoli de Maradona. ¿Le ganaron al Napoli de Maradona? Le ganamos, tuvimos la suerte de ganar al Napoli de Maradona, exactamente. 1 a 0, gol de Jorge Balbi. ¿Estaba careca? Estaba careca. ¿Estaba careca? Ferrari, Ferrari, Zenga. Tenían un muy buen equipo. Habían salido campeones. O en el año 87, venía Maradona de ganar el 86 el Mundial, venía en el 87 de ganar con el Napoli de Italia. ¿Lo habían preparado como un festejo del Napoli? Sí, sí, sí. Igual festejaron, no te había problema. Igual perdimos, pero ellos perdieron, pero bueno, en fin, festejaron igual. ¿Y cómo hizo Central para ganar a ese equipo fantástico del Napoli? Son partidos. Son partidos. Son partidos. Son partidos en el cual nosotros por ahí le dimos una trascendencia, o no, una trascendencia, una importancia de jugar contra ellos, y jugamos bien concentrados, metidos, y pudimos lograr lo que muchos equipos para de Italia no lograron. Quizás ellos no entraron con la concentración que debían entrar contra nosotros. Por ahí nos vieron de menos, se confiaron, y bueno, pasa esto. En estos partidos, cuando son así a un solo partido, no gana siempre el mejor. Alejandro Fabio Renari le atajó un penal a Diego Maradona. A Diego le atajó un penal sobre la hora. Casi terminando el encuentro, Alejandro, una gran persona, un gran jugador, le atajó un penal a Diego. ¿Te acuerdas de ese momento, en el partido ese, si bien vos todavía no estabas, no eras profesional? Yo la verdad no recuerdo muy bien el partido, pero es la historia, sí, es la historia, pero bueno, de Nadal sí pudo hablar, porque lo tuvo de compañero, y aparte, excelente persona, gran arquero también, para esos tiempos nuestros. Y pasa que Central tenía jugadores que jugaban lindos, y aparte, siempre daban que hablar, y era, en esos tiempos siempre se generaban muchos jugadores desde abajo, y cada año había una sorpresa segura. En esos tiempos estaba Cufaro, estaba Alpatón, yo estaba de lateral izquierdo, y estaba el tribi, creo, no se jugaba lateral derecho el tribi. Y bueno, y sigue. Se tocó una fase. Era terrible, ¿viste? Entonces, después, durante el partido ya terminaba diciendo uno, ahí va, ahí va, agárralo, agárralo, ahí va, agárralo, porque ya no lo podemos agarrar por ningún lado. La verdad es la versión, porque también tuvo el morro a Daniela y Silvio Ricardo Andrade, y también tenemos la versión que decía que Cufaro le dice a Marcelo Tribuizón, no dejar de gritar a Iván y tratar de pegarle una patata. Y después se lesionó, y le dijo, eso te pasa por picar tanto, le dijo tribi a ratos. Anécdota. Sí, sí. Era muy rápido. Era muy rápido y ave, y ave. Y Alejandro que lo salvaba, Alejandro Lanari Granario. Gran arquero, muy buena persona. Los arqueros están para eso, ¿no? Para salvar los errores de otros, ¿no? Para atajar, o no. No, no, siempre es importante tener un muy buen arquero. Siempre es importante. Lo mejor de Rondó, verdulería y frutería, excelente calidad y atención. Aceptamos tarjetas. Horario corrido. En Rondó 901, lo mejor de Rondó, teléfono 454-6012. Supermercado La Gringa. Precio, atención, limpieza y calidad. En La Gringa encontrará carnes de carnera, quesos y fiambres de primera calidad. Supermercado La Gringa, José Ingenieros, 735. Gustavo Mena. Chapería y pintura. Atendemos particulares y empresas. Reparación de golpes menores sin dañar la pintura. Reclamos extrajudiciales a compañías de seguros sin cargo. Entre Ríos, 2251. Integrar sistemas de seguridad, alarmas para casas, comercios e industrias, sistemas perimetrales, monitoreo inalámbrico. Visitanos en www.integralsrl.com.ar y aprovechá la promoción. Bolsas gigante. Las bolsas con más aguante. Fábrica de bolsas de polietileno y polipropileno. Ventas por mayor y menor. Rueda 3535. Diego Volpe, productor, asesor de seguros. Todas las ramas, automóviles, cauciones, ART, integrales, accidentes personales, la mejor atención y asesoramiento permanente. Compañías reconocidas, descuentos a socios canallas. Lasca Sanitarios, todo para la instalación. Cloaca, agua, gas, calefacción. Sanitarios, cerámicos, muebles de cocina, asesoramiento sin cargo. Lasca Sanitarios, Genova 1320. Edgar Calzados Deportes. Solicite su cuenta personal. Damas, caballeros, niños. Edgar Calzados. Vélez Arfi, la esquina Iguazú. Frigo Marc, garantía de buen pollo. Frigo Marc llegó a tu ciudad con todas sus marcas. Pollos Coqui, Don Domingo y Granja San Pedro. Pollo entero o trozado cerca de tu negocio. Encontranos en nuestras cinco direcciones. Uriburu 1919. San Martín 6449. Baygorria 1751. 27 de febrero 3642. Y Avenida San Martín 2393. Granadero Baygorria. Frigo Marc, Frigo Marc. Díaz. Dos, tres, cuatro, cinco. ¿Qué me dice? La idea de Inso y Valdon, el director triunfo de O'Higgins. Gran, gran protagonista del torneo. Por 4 a 1 a Rangers en el estadio del Teniente. Díaz. Estos son los hallazgos que a veces son muy, muy estimulantes. Recomendado por Rocan Faro, ¿no? Conversamos con él. Y vean. Tres goles de hermosa factura. Sí, sí, gracias a Dios las cosas me salieron. Son las noches, ¿no? De que a veces tiene un jugador. Y bueno, hoy me tocó a mí. José, debutaste en enero del 89 hay un partido un mes y medio atrás que se jugó un día miércoles por la tarde 14 de diciembre de 1988 me repito, miércoles por la tarde un partido también histórico un partido raro que hay dos protagonistas excluyentes uno es Juan Antonio Pizzi porque hizo sus dos primeros goles en primera división y el otro lo hizo el señor el culo que te acordás del partido que estoy hablando el rival era Deportivo Armeño Deportivo Armeño, sí, sí, me acuerdo ganaba Armeño 3 a 0 al minuto 44 Juan Antonio Pizzi hace el primer gol y la va a buscar la pelota ya terminaba saca Armeño a la recuperación central a los 46 se pone 3 a 2 del segundo tiempo segundo tiempo, sí, sí, ya terminaba no te digo que mi papá ya me iba a esperar a la playa de estacionamiento claro porque... y se perdió el... el 3 a 3 el 3 a 3, después empezó a subir de nuevo para ver los penales ¿cómo fue el gol? mirá o el momento yo en ese momento ahora no me recuerdo bien si fue... imagina como habrá tocado el rollito ¿no? como había explotado la tribuna oh no, sí, 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 era mirá, yo no recuerdo bien si fue por el costado derecho un puntazo al rastrón que se le pasa al arquero por debajo entre el palo y la mano y porque tengo dos y tengo otro que le hice había hecho independiente también sobre la hora a Vargas Bernabé Vargas sí, sí que terminó jugando en la U de Chile que también sobre la hora le hice el gol no sé no recuerdo bien pero sí me acuerdo del 3 a 3 sí fue famoso aparte por Pizzi Pizzi había hecho un gol de cabeza que era el fuerte de él los dos primeros goles de Juan sí el central y el profesionalismo en ese partido también la misma categoría que tuya 68 68 un año más grande con todos los jugadores que hemos estado aquí en esta mesa de café de Canalla siempre se da el recuerdo de esa generación de que teníamos dos monstruos Pizzi y Chamot y el tiempo sí aparte en esos tiempos habían pienso que había más jugadores aquí al recurrir porque por ejemplo se va a Palma apareció ahí mezclado Hugo Galoni estaban mejor dicho dos excelentes jugadores que le pegaban bien a la pelota dos volantes que le pegaban muy bien a la pelota estaba el Pato Gasparini en ese momento pero no dejémoslo al Pato porque el Pato no es de la inferioridad central sino después se va a Palma aparezco yo que medianamente también le pegaba bien a la pelota me voy yo aparece David Visconti que le pegaba bien a la pelota tiene tres goles de tiro libre creo a Newell en un clásico o sea que le pegaba bien a la pelota después se va David aparece Tapita García otro excelente jugador y ejecutor de pelotas paradas y como que después se fue perdiendo ese 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 jugador especialista de pelotas paradas por ahí no solo en Rosario Central se fue perdiendo en el fútbol de hoy si hoy un especialista así pienso que se fueron perdiendo debido a que no tienen por ahí la técnica de pegar y no es porque no haya jugadores no hay ese jugador que tenga especialistas Riquelme hoy estamos hablando todavía sigue jugando Riquelme recién decías algo de esa época del surgimiento de ustedes bueno crack pienso que hay unos cuantos es el tiempo mínimo me parece que Silvio Andrade después jugadores que muy buenos en lugares en su posición realmente rendían muy bien bueno pienso en las inferiores me acuerdo también había compañeros que tenía yo en la cuarta que no llegaron a la primera pero que también eran unos grandes jugadores Jorge me dice de pegarle bien a la pelota yo tenía un compañero Cáceres que que jugaba también de número 8 y tenía una pegada pero bueno no se le dio de llegar y se tuvo que ir por otros lados y pero sí Central siempre fue un club de generar talentos y pero es verdad lo que dice Jorge alguna algo escasea hoy en día de aquel fútbol ¿no? porque no quiere decir que lo que hay hoy es menos sino pienso que ese jugador especial ese jugador que uno tenía esa responsabilidad de manejar el equipo de la pegada se ve muy poco hoy en día hablando de irse a otros lados y buscar otros rumbos fuiste a Austria volviste a Racing después estuviste en América recordanos ¿cómo fue el tema? Central ¿te vendió a Claro Central yo estuve dos años me vendió un equipo austriaco en el cual jugué dos años en ese país jugué en San Polten y el Stungras luego vine a Racing de Avellaneda seis meses y de ahí paso a Millonario de Colombia un año ¿y después en Chile dijiste Carrello? sí después estuve en ¿en México? estuve en Veracruz en Veracruz de México que ahí jugué al lado de Tiburcio Cerrizuela José Tiburcio Cerrizuela Jorge Coma Silvio Ruthman en Veracruz de México estuve un año ¿no coincidiste con Omar? no porque Omar vino y vos y yo para allá ese fue siempre siguiendo por ahí los pases de Omar ¿no? donde se va él uno entra y después estuve en Chile tres años y después me rompo la rodilla cruzado hago la recuperación y me voy a jugar al Táchira de Venezuela un año que ahí juego con el bombero Chávez Fabián Alegre el técnico de hoy día de Tigres y el otro Turdó un central que jugó en Ferro éramos los extranjeros que tenía Táchira y salimos campeones y luego eso me sirvió para volver de nuevo a Chile donde jugué tres años tres años más hoy tienen otra óptica otra visión de las cosas desde hace años como director técnico vos integrando cuerpos técnicos y por ahí con ganas de largarte con ganas ya proyectando algunas cosas teniendo en la cabeza la idea y bueno esperando el momento sabemos que esto del fútbol es así hay que esperar el momento y aprovecharlo esperemos que se nos dé también Jorge ya ha tenido experiencia dirigiendo y también él está a la espera de algún momento que se dé porque realmente el fútbol es algo que nosotros hemos gustado de chico y es algo que muchas veces te da las ganas de dejar un tiempo pero después ya te despiertas las ganas de volver a esto porque es lo que sabemos hacer lo que hemos vivido y es muy difícil despegarse de lo que te gusta uno piensa en el bien del equipo no individual entonces hay algunos jugadores que lo entienden otros que no siempre tenés un líder positivo un líder negativo vos tenés que saber llevar a todo el que está contento es el que juega el que está en el banco está menos contento y más que queda fuera de la convocatoria son cosas que uno como cabeza tiene que tratar de llevar y tenerlo siempre ahí afilado porque en cualquier momento te pueden servir por eso no sirve pelearse sino hay que tener ser bastante diplomático como para poder aprovechar de todo el plantel porque es un patrimonio del club también y que el objetivo tenemos que alcanzarlos todos no algunos sino todos ¿es diferente el fútbol actual al de fines de los años 80? cuando jugaban ustedes cuando empezaban ustedes sí, no tengo duda que es diferente muy diferente muy diferente ha cambiado todo desde la pelota hasta la forma de entrenar entonces eso hoy es importante de estar interiorizado el diálogo con el demás técnico qué es lo que hace este qué es lo que hace aquel en qué trabaja y a lo que quiere qué es lo que quiere cómo quiere que juegue su equipo ¿no? Sí, mirá Cupero dice una frase a veces que me queda porque a veces tomo un café junto dice el músculo alcanzó el talento y y puede ser porque hoy es muy difícil digamos el talentoso salir como era antes ¿no? porque sino que muchas veces hoy tenés la pelota al talentoso y ya le llegan tres encima los espacios son más reducidos hoy tenés también el reglamento de la pelota al arquero ya no no se da más para atrás para que la agarre con la mano sino ya entonces el equipo permití que venga más arriba para presionar se juega mucho 4-4-2 a veces se saca el enganche se termina jugando por los costados y y a una velocidad que que muchas veces no yo a veces veo el partido y no puedo entender cómo insisten por un lugar donde está todo el equipo adversario y la quitan ahí quieren seguir jugando por ese lado y claro se opaca un poco el brillo del juego y se pierde cuando hay tanta velocidad se pierde también la la claridad ¿no? ahí pasa la 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 se pierde la la claridad al ir tan rápido se pierde pero lo que no se tiene que perder la la técnica del jugador o tratar de capacitarlo porque es más fácil hacer una rotación de una banda hacia la otra banda teniendo un buen pie se sentía identificado que ha sucedido después de su época y nos decía el flaco Chamoy se sentía identificado por el juego y por el aspecto físico la estampa física que tenía el flaco el flaco y el flaco yo lo conocí después y aparte es una gran persona y si son uno siempre se trató de de copiar un poco ¿no? de mirar la televisión de ver fútbol la forma de jugar de uno al otro pero pienso que siempre uno es especial ¿no? no hay como Landucci no hay como Jorge Día no hay como Chamoy para mí es así ¿no? cada uno es un jugador y tiene sus virtudes y lo bueno de esto que a veces te dan la posibilidad para poder demostrarla ¿no? creo que es muy importante como padre como jugador mi papá nunca me fue a ver al fútbol solamente acá en el central yo creo que es muy importante dejarle al chico que se despierte la creatividad más que todo poder darle un consejo o dos mirá esto lo otro pero después dejarlo que sea él porque muchas veces uno como padre se pone al costado del alambrado y empieza a la izquierda a la derecha a tocarla y al final no es él sos vos que está en el tejido entonces yo lo que intento es eso más que todo que mi hijo sea él y siempre dice así siempre y siempre va a ser así para mí porque es la forma que uno deja que sea él y que se desarrolle y que aprenda ahora si le puedo enseñar me gusta que aprenda a pegarle con la derecha con la izquierda a formarlo la formación si me gusta si el central para cualquier jugador que pasa por central siempre lo que uno consigue es esa identidad por más que uno después como suele pasar en el deporte que te lleva por muchos otros caminos o otras camisetas pero esa la que te hizo salir la que te hizo dar el salto a este mundo del fútbol siempre la más la que uno más siente la más atractiva la más bonita de todas por eso el deseo de uno siempre querer volver pero a veces no te alcanza por lo físico porque ya uno se gasta de tanto pero central para nosotros como jugadores es lo máximo el ambiente de la gente este ambiente que se vive acá no te lo da a otra gente porque es algo del sentimiento entonces pienso que para un jugador y más que uno se formó en las inferiores es como tocar también el cielo con la mano porque es como llegar a una selección para mí significó siempre eso vamos a caer vamos a caer vamos a caer soy un canalla vamos a caer vamos a caer vamos a caer